Si te suena muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Hola, mis amigos YutuYutu Todo es chope Mira, mira Náhuara, 7 kills 7 kills con 3 jugadores La gente de Náhuara, Jekyll con la vestimenta de Tropa Luka de Low Lucas Puta, complicado Náhuara, no quiero decir nada No quiero decir nada, pero Mau mira lo que está haciendo No ¿Qué hizo? Mau lo bajó con la O, Ura ¿Qué hizo Mau? No ¿Qué está pasando? Ura, no puede ser Este campeonato es loco Este campeonato es loco No se puede ver Este campeonato pasa cualquier cosa Sigue vivo, saca Ura Le ha jugado PDP con la O Lo ha partido a la mitad No se, y 10 kills Tiene Hector, cari es peor lo que no gane Jejeje, cari es peor lo que no gane Jejeje, cari es peor lo que no gane, poja Pero como vienen, viene mal la tabla igual No se, pero, pero la partida si te para Eeeeeee Ya er, ya ganó Hector Eeeeeee La metió con la O Eeeeeee Andan asesino tu cara con la O Siiii Ve atrevido Ete esta de la sensi insana Con el cortecito, el piercing Duuuu Du como se llama eh ¿Sabe lo que debe doler el piercing ahí amigo? Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Sabe si te debe mezclar? Andan asesino, eh Ay perro, si te debe mezclar el moco de esta ore... De esta... De esta fosa nasal con esta, digamos Perro, si te debe junto una roñita en el medio así Nooo, amigo, cuando saca el piercing Nooo Se te debe junto un bagulio ahí Nooo, perro Es que ya llega un momento que si vos lo tenes por dos años Ya se te... Se te hace como parte del cuerpo Vos te lo saca el piercing Te queda un huequito perfecto Así, perfecto, como si fuera... Un hueco, un huequito perfecto Así, perfecto, como si fuera... Un hueco Se te va a juntar la famosa Roña así, pero ahí Nooo, Gil Sabes si... O sea, va a ser... No sea malo No sea malo Va a ser el famoso viejo lo da... Nari así, ah El famoso viejo lo da Nari Un olor a caca tiene... No ha dicho cuanta quina saca ahora Nooo, pero... Deja no ma ese piercing Deja no ma viejo lobo eh Deja no ma viejo Deja no ma viejo Venía Martín Pi Se bajaba uno, se bajaba casi el otro Martín Pi no está nada Se va con todo el mundo Martín Pi... ¡Gol! Martín Pi... ¿Qué hizo Martín Pi, mano? ¿Qué hizo Martín Pi? ¿De qué fumabos, pibe? ¿Por qué no con vida? Eh, amigo, no da ese Martín Pi Culeo no puede ser, culeo Ese Martín Pi ¿Sabe qué, colorado? ¿Sabe qué? Ese culeado Al red conectó en PC Ese mañero Al red conectó en PC Al red conectó en PC El chango ¿En serio? Se le atrabó al emulador ahí Se le atrabó al emulador ahí Y después apareció Bajándoselo a todos Eh, esto negocio Amigo del auta De todos sus caras Ufaco Ufaco que juega más Más es un menbón Cuatro versus dos, eh Nooo, o sea que viene aconteciendo Eh, la gente de Sg Sg Ue... Náguara ahí Nooo, esa señor Náguara viejo Dos bullas ya, eh Vaya anotando mi rey Vaya anotando la gente del norte Vaya anotando mi compadre ahí Vaya anotando el rey Que surta hoy Hoy surta Punto tren, digamos Mejre Acá está la gente del norte Ya está tremendo con el internet 500 Dale, dale Dale, dale, casi anda Esto está, no lo 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 da Viene en aguariña Viene, acá lo lo doy Está contento Bien en aguariña Está con la pared Viene mao Viene mao Está complicando La gente de Neutr que la gana con dos kills ¡Meu deus deus zen! ¡Muy a para Neutr viejo lobo! ¿Esto estaba para el sur o estaba para el sur viejo? Ya tiró la predi, ¿no? Ya está, ya está, bebé esto es bueno Primero que el día pinta sólido para gente del sur Acá tenemos un par de amigos de norte Acá mi amigo 18360 Que está ya pegando aquella conocida como la famosa llorada Está pegando aquella famosa lloradinha La famosa lloradita La famosa lloradita Duigny La famosa lloradita de la Free Fire League La famosa no sé qué facen Ya está pegando la famosa llorada No lo vamos a bañar Al pedazo de gobir ese No lo vamos a tocar A mi hermano El famoso columbiano ahí De norte, ¿ne? Lo vamos a dejar que él opine lo que él quiere Pues ya está pegando la famosa llorada, digamos Puto de mierda Conchud hijo de mil puta Ya no sabe qué hace, digamos Con los cuatro boyatres, boyatres, sur, ¿ne? ¿Cómo será que el culiao? Yo tiro la predicción norte o sur Y vota sur O sea, ya vota sur el bajo Ya está designado Ya está ¿Ve? Yo no digo nada, mi rey Mirá, 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 mirá Uy, cuarto, quinto No, hermano ¿Quién son esos Igni? No, una sola kill tiene ese Igni No, 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 no Eh, ¿algún Ecuador del chat Que entra a jugar por Igni? No ¿Algún Ecuador del chat, por favor? Pero Tino, escuchá, Tino ¿Algún Ecuador del chat, por favor? Pero esta es la tabla de este mapa, nomás No, este es la tabla de este mapa No, señor, ¿eh? ¿Una sola kill tiene? Sí, pero es la tabla de este mapa Uy, mi MVP, poja Una sola kill A más Sanchi, pero bueno O sea, los vagos Los vagos han venido A tomar mate, digamos Yo que estoy reaccionando Tengo más kill que ellos En la Buya League Díganme Yo que no estoy jugando Ya he hecho más Por campeonato Así Así, negón Ya está pegando Aquela lloradinha de Discord ¿Es de esa sala, nomás? Pero, urá Si viene para atrás, Igni, ¿no? Bueno, pero una sola kill, perro ¿Qué no es la ecuadora del Mundial? Un jugador bastante arriesgado Urá ¿Qué no es la ecuadora del Mundial? ¿Qué onda, Thiago? Corte que está con el asterisco Paz pavo ahí la gente Hey, Thiago Está corte, asterisco Paz pavo así Ahí vengo, bebé, tú Ya no, o sea Si querés tirito después de una partida De premio consuelo o algo, mi rey, ¿me entiendes? Si querés falamos de amigo o así Porque, o sea Vi la paliza, mi rey, ¿me entiendes? No puedo ser malo con vos Después de semejante Pareces, diva Dale, nego Diego, bebé, tú Pero no es así Si furio, es alto Ahí, por gil A ese sacro Lo han traído como Menor del Mundo Y siempre está parando Ura Oh, esa señora ya está barbada ¿Qué está haciendo, mano? No, culo, no puede ser Ahora que no tiene No, esa Martín pinta tranquilo Martín de psicológico Martín de psicológico No, no, no No puede ser Ahora tiran banderas, pero No, Gil No se vale, loco No, loco Debe estar diciendo Ahí la gente de FG No, amigo No se vale Debe estar denunciando Por comportamiento tóxico Ahí, ¿ah? Es cruel Es cruel O cara que va a dar Que habla en la free filing ¿Qué pegó Jason? Ahí está Jason Ahí está, no, cara Y Jason 7 Estaba Jason 7 Ya está homofando Jason 7 Viene Jason 7 Lo están levantando Jason 7 Se bajaba a 3 Jason 7 Vamos, Jason Vamos, Jason Carajo Y a los amigos Y a los amigos de Istromi Nahuara Atención Que puede llegar a sumar Bastantes puntos Los amigos de Arctic Game Queda full norte Si, Igni Para mí es Igni Ah, no, no, no Es Jason Creo que es Jason Jason da mufa Si, Jason Buena, buena Suan Igual Vamos Bien Suan Bien Suan Y bien Nahuara Para hacer la fase final No van Ah, gana un norte Ah, perdió el punto Acá lo echamos Acá también Pago, calla ahora No hay nada No, no Ah, gana ahora No elegí un norte Lo culiao Ah, gana ahora Tadadadada Tadada Tadadadadadam Tadadada Tadadadadadam Gracias por ver el video.